Música Le tiras a la movida porque no te mando un giro Y tu disco no lo chapa ni el perro cuando lo tiro Ay Sahiro, el profe profana tu clase Tus fans de Afganistán no te vuelven a ti un kamikaze El que se ríe es porque no entiende los chistes Mi lápiz cual descarte si piensa tú ya no existes Aires me quitan pero pena me dan Mi rap miembro viril hundiendo manzana de Adán Tu rap sin masa sufre por no ser masivo Aquí te haces el muerto pero para quedar vivo Tu rap es falso como tus seguidores Un eterno movimiento y gira con niños redores No confundan ser los duros con cantar duros Ustedes hasta el culo viven como los oxyuros No le llamen fan a la gente que me oye Ellos no irán a tu movida porque la razón es obvia Mi vida es la música y la música soy Dios Son pasajeros como lluvia de verano Tenemos el tesoro y ellos no tienen el plano Entramos como los sopranos, soberanos Somos las voces que te mandan a dormir temprano Wanna be pussy, whack es tu music Te quedas en la zona rosa aspirando tu si Tu si tuvieras la oportunidad vendes a tu mama No informan a te fama que difama Que tu eres hip hop blasfemia Cuando sonamos tu generación tiene que hacer penia Cerebro de mosquito yo que tu me quito Suena boom bap se te va el apetito Retirense de la cultura pero no regresen Que a la doble H nada bueno le ofrecen Aquí el respeto no se compre en el búmeno Te dejamos húmedo con tus falsos números Mi vida es la música y la música soy Dios Mi vida es la música y la música soy Dios Mi vida es la música y la música soy Dios Mi vida es la música y la música Mi vida es la música y la música